Dice Una noche de mi vida te encontré por mi camino Y no te he podido olvidar Yo no sé si fue el destino El que quiso verlos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte Es que te quiero con el alma Que te adoro hasta la muerte Y si tú me abandonaras Culparía yo el destino Con la cruel fatalidad Una noche de mi vida te encontré por mi camino Y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino El que quiso verlos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte Es que te quiero con el alma Que te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaras Culparía yo el destino Con la cruel fatalidad Una noche de mi vida te encontré por mi camino Yo no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino El que quiso verlos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte Es que te quiero con el alma Que te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaras Culparía yo el destino Culparía yo el destino Con la cruel fatalidad ¡Qué barbaro señores! ¡Qué barbaro señores!